Quiero llegar hasta el centro del sol Y escuchar el silencio en tu voz Ver el camino hacia Dios Quiero volar sobre la montaña Historia del mar Quiero correr hasta la intensidad Y recordar el principio y el final Ver lo que fui, lo que soy Quiero flotar sobre el desierto Y escuchar el mar Y escuchar el silencio en tu voz 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 Y escuchar el silencio en tu voz